Hola, soy Laia y hoy me acompañáis a un día en mi vida. Buenos días, ahora son las 7 y media y me toca hacer ejercicio. Intento levantarme pronto porque así tengo la sensación de que aprovecho más el día, aunque a lo mejor lo aprovecho igual, pero bueno. Intento siempre hacer ejercicio por la mañana ya que me motiva para empezar el día. Una vez hecho ejercicio es como, ya me tengo que olvidar para todo el día, para empezar. Y también porque si lo hago por la noche pues a veces no me apetece, empiezo a estar más cansada y tal y ya no tengo la motivación que tengo normalmente para hacer ejercicio. Así que intento hacerlo por la mañana. Hoy es lunes, así que hoy me tengo que hacer piernas, que es lo que más odio en el mundo, pero bueno, hay que hacerlo a veces. Y bueno, me voy a poner una serie mientras tanto y me voy a hacer ejercicio. ¡Gracias! 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 Perdonadme, espero que es un poco de loca, pero bueno. He hecho ejercicio, me he hecho el desayuno, hoy he decidido hacerme unas tostaditas con aguacate y huevo revuelto, que me encantan. Normalmente mientras desayuno aprovecho para mirar Instagram, mirar mi correo, mirar vuestros comentarios en YouTube, porque como hoy es lunes, el domingo colgamos nuevo vídeo, así que me aseguro de contestaros a todos y darles mis likes a vuestros comentarios. Así que me voy a cambiar e irme para la ética. Pues ya me he cambiado. He decidido ir por algo sencillito y como el tiempo está un poco así raro, me voy a llevar una surdera por si acaso, porque allí hacía un poquito más frío que aquí. Se suponía que tenía que llover, está saliendo el sol. Últimamente no sé qué pasa con el tiempo, pero bueno. Y pues nada, vamos a coger todo lo que necesitamos para la ética y nos vamos. Pues ya estoy en la hípica, no hay rastro de los caballos, la verdad. No sé dónde estarán, porque otra vez más Shalok no lleva el GPS. Pero bueno, os voy a enseñar lo que me llevo a buscarlo, porque hoy no voy a hacer nada. Hoy será día de relax y normalmente cuando son días de relax, pues simplemente llevo el limpiacascos y la cabezada, pero hoy voy a intentar cepillarlo, a ver si quiere. Así que llevo mi caja entera y así también tengo un sitio donde sentarme y no en el suelo. Me llevo la cabezada por si acaso, por si tiene alguna herida y tal y lo tengo que coger, pues no tener que volver al coche a buscar la cabezada y volver. Importante cuando viven en pavos tan grandes. Manzanas, ¿por qué no? Y después para mí me llevo mis tortitas. Al final he decidido coger estas y un libro. Ahora mismo me estoy leyendo este, que me está gustando un montón. Y nada, es que estos días aprovecho para leer un poco en el paddock y estar ahí de relax con ellos. Así que vamos a ver si encontramos a Shalok. He encontrado algunos. No sé si están todos por aquí, pero Shalok está allí. Se han juntado con los tortos. Pero creo que no veo ninguno más. O sea, solo están estos cuatro aquí. Ah, mira, por ahí hay delante y demás. Aquí está el resto de la manada. Que se están poniendo las botas aquí. Con el pasto este que ha salido. Estaba esperando a que Shalok llegara con la manada. Pero llevo media hora esperando y parece que no se quiere mover tan rápido como ellos. Por cierto, podemos despreciar este campo. Tengo unas ganas de que puedan salir aquí. Increíbles. Total, que voy de camino a buscarlo yo a él. En vez de esperarme a que llegue aquí. Porque tengo que ponerle el GPS como mínimo. ¿Qué pasa, pequeñajo? Pues ahora que vengo a por ti, ¿te piras? Muy bien, muy bonito, ¿eh? ¿Y tú qué, Violeta? Al final ha decidido girarse otra vez. Pero está viniendo Aria. No sé si eso hará que vengan los demás. Por lo menos parece que no. Ya lo hemos colocado en el GPS. Y lo hemos encendido. Y lo hemos encendido. Y ya está puesto. Cuando le pongo el GPS normalmente no le pongo spray de desenredante. Más que nada porque si no se escurre más fácilmente y lo perdemos. Y no podemos perder el GPS. Parece que los caballeros vienen de aquí. Así que me voy a apartar y ir del camino. Lo más importante que quería hacer yo hoy ya lo he hecho. Más que lo menos no me lo voy a hacer. Más que lo haré. Un día» Más que lo vemos aquí. pues les acaban de abrir este prado para que puedan disfrutar un poco de verde están aquí durante unas horitas, está Shalok por ahí al fondo, yo voy a aprovechar para estar aquí un ratito leyendo y después me voy a ir a casa os dejo espacio, espérate ya puedes hola guapo hola guapo uy, es una cámara con un trípode lo flipa, hasta que sí te saludas venga, chao y pues eso, la verdad es que yo ahora me voy a poner a leer y después me voy a ir a casa y bueno, seguiréis conmigo, así que nos vemos allí y y y y Pues ya he llegado a casa, de hecho, me he duchado, he comido, me he preparado la cena y todo. Y ahora, bueno, ya me he vestido y solo me falta maquillarme para ir a trabajar. Realmente no me hago mucho, simplemente un poco de corrector y ya está. Y incluso hay días que ni eso, simplemente cuando me apetece me maquillo y cuando no, pues no. Pero hoy me apetece, así que... Pues ya está, maquillaje hecho, me tengo que poner los pendientes y me voy a ir a trabajar. Pues ya ha acabado la clase de hoy, me toca recoger un poco esto, estamos deberes apuntados. Pero sí, tengo que recoger y iré a casa de mi tía a cenar. Algunos de vosotros me habéis preguntado por Instagram a qué me dedico y cómo me lo puedo compaginar con el tema caballos. Así que espero que este vídeo os aclare un poco las cosas. Pero yo soy profesora de inglés, me acabo de dar cuenta que no lo dije en el vídeo, pero sí. Soy profesora de inglés en una academia y hago clases para niños desde 4 años a 13. O sea que sí, a eso me dedico. Antes de irme y de recoger y todo, pues tengo una hoja donde me voy apuntando en cómo se van portando los niños. Así que intento rellenar esto antes de irme. Pues ya estoy yendo para el coche, pero antes os quería enseñar lo que me ha regalado una alumna. ¿Y ahora qué hago con esto? No puedo tirarlo. Pues tendré que guardarlo. Pues ahora estoy en casa de mi tía, aunque estoy sola. Bueno, India me está acompañando aquí. ¡Eh, India! No sé qué hora es, la verdad es que voy a cenar a las 8. Sí, a las 8 yo creo. No os he explicado por qué estoy en casa de mi tía. Básicamente los lunes y los miércoles después de trabajar tengo clases para mí. Yo siendo la alumna. Y son de 9 a 10. Y cuando llego a casa son las 10 y cuarto, 10 y 20. Y ya es muy tarde para cenar, así que intento hacerlo antes. Y para no quedarme en el coche, pues me vengo a casa de mi tía, que vive en el centro. Porque si tengo que ir a casa y después volver, no tiene sentido hacerlo, básicamente. Porque le hago las dos cosas aquí, trabajo y las clases, así que en el pueblo. Así que mejor quedarme aquí. Y pues hoy me he preparado una ensalada para cenar, algo rápido de hacer y de comer. Y que no necesite micro ni nada. Y la verdad es que va a estar riquísima porque es que me encanta. Es muy sencilla, pero bueno, ya os la enseñaré cuando vaya a comérmela. Y ya está, pues como estoy aquí sola, ahora estaba poniendo todos mis instastories que no he colgado esta mañana en Instagram. Y me voy a poner a leer ahora, hasta que llegue... ¡Ay! Se me ha olvidado. De camino a casa, yo, se me ha ocurrido una idea para un vídeo. Y me he olvidado de apuntarla, así que voy a apuntarme ahora, antes de que se me olvide. Así que voy a hacer eso y después me voy a poner a leer. Y bueno, esta es mi ensalada, no se huee tan rica como realmente es, a lo mejor. Es de, bueno, básicamente lechos, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. ¡Ay! No sé cómo se llama. Pero se llama, no sé qué, iceberg. Atún, olivas y empanado vegano. Y está riquísimo. Ya casi es la hora de mi clase, así que me voy a ir ahora, rapidísimo, para no llegar tarde. Y nos vemos después cuando acabe. Ya es de noche, acabo de salir de mi clase y estoy aquí en el coche y me voy directita a casa. Pero ya está a punto de acabar mi día, la verdad. Porque yo normalmente intento dormirme a las 11 o así para poder dormir las horas que debería dormir. Aunque a veces, pues, es posible que me vaya a dormir un poco más tarde, pero intento no hacerlo. Y, pues, nos vemos en casa. Pues ya estoy en casa, son las 10 y 20 más o menos. Y, pues, me voy a dormir a las 11, así que me toca desmaquillarme primero. Y antes de irme a dormir me gusta, pues, mirar que lo he contestado todo en Instagram. Y en YouTube. Normalmente tengo como una hora para leer antes de irme a dormir. Pero, pues, como tengo clase hasta las 10, no me da tiempo, evidentemente. Llego un poco más tarde a casa, pero bueno, leo un poco menos y ya está. Pero sí, primero hay que desmaquillarse, evidentemente, que si no es terrible para la piel. Y ya estaría, desmaquillada. No me pongo potingas, la verdad. Debería, a lo mejor, pero bueno. Y, pues, nada. Solo me toca, pues, cambiarme para estar un poco más cómoda, ponerme pijama. Y irme a leer y, pues, a dormir directamente. Pero voy a despedir el vídeo aquí. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Suscribiros a mi canal si queréis ver más contenido como este. Y nos vemos el próximo domingo en un nuevo vídeo. Bye. Bye.